Bueno, este es un hilo de Hedy Viterbo, no tengo idea quién es, no lo sigo Al parecer es un lecturer, un profesor de lectura y leyes en Londres, no sé Ok, pero hizo un hilo muy interesante que dijo, oh déjame ver esto ¿Realmente puede ser creído o se puede creer en el cuerpo militar israelí? Y lo, ok, aquí podemos ver cómo ha quedado destrozado Gaza Luego tenemos que, esto es con lo que inicia, ¿no? Dice, empecemos por el uso de fósforo blanco por parte de Israel ¿Qué puede causar horribles, que puede causar horribles quemaduras y heridas? Y que básicamente hay nuevos videos que han sido confirmados por estos medios, ¿no? Eh, aquí este es el fósforo blanco que como ya vimos es, o sea, es de lo peor que puedes utilizar contra los civiles, ¿no? O sea, 3 de 20 El cuerpo de Israel desmiente y dice que no han usado fósforo blanco Pero en el pasado ya lo han hecho En el pasado ya lo han hecho Entonces, interesante, interesante Dice, en 2009 Ok, bueno, esto lo traduzco para que sea rápido Para hacer muy rápido, ok A ver si puedo, ok, ¿dónde estás? Aquí Ok Bueno, esto por aquí, perfecto Dice Increíble, o sea, por favor Ok 5 No, no, no Eh Esto No sé si puedo ponerlo, pero Ahora veamos los ataques aéreos israelíes En 2019 la fuerza aérea de Israel atacó la casa de una familia en Gaza matando a 8 palestinos Inicialmente Israel afirmó que el edificio era un centro de entrenamiento de militantes palestinos O sea, ese era el argumento No, ahí entrenan la milicia Increíble Y dice Después de que los medios de comunicación revelaran la verdad El ejército israelí tuvo que confesar Ah, claro, está en hebreo Pero al parecer es, sí Sí, casi equivocaron Aquí confirman básicamente que se equivocaron en el ataque O sea, qué barbaridad esta gente Este Esto no sé si lo puedo mostrar tampoco, pero Este Israel se comporta de la misma manera cada vez que sus soldados agreden Maltratan o matan palestinos En 2016 un médico militar israelí mató a un palestino desarmado y herido disparándole en la cabeza En un primer momento el ejército decidió no presentar cargos contra el soldado ¿Cómo lo van a hacer? Luego Seguimos Este El soldado fue procesado y condenado solo después de que CNN publicara un video del asesinato Pasó menos de un año en prisión Ok Increíble In that case, both the military and the soldier claimed that they had used only rubber-curred bullets, but the autopsy, which found three live bullets for rubber-declips Estos militares, estos soldados militares, dijeron en su defensa que solamente usaron balas de salva, pero en la autopsia se vio que realmente usaron balas reales Ah, yeah, yeah Similarly, in 2018, Palestinians in the West Bank accused the Israeli military of firing tear gas into their schools Initially, the military denied this allegation, but it was forced to admit after a bit of suffice Se les acusó en 2018 al grupo este, bueno al grupo no, al cuerpo militar israelí de bombardear con bombas de gas o si lanzar estos, las lagrimógeno, lacrimógeno a una escuela Que el cuerpo israelí desmintió, pero que fueron forzados a admitir, porque surgió un video, y si subieran un video, que pues no tuvieron de otra Y aquí están las bombas lacrimógenas, y no las doy para abajo porque no sé qué encontrarme Ok, que el año pasado el cuerpo militar de Israel desmintió y tuvo que cambiar su historia por otro incidente Matando a la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh Primero dijeron que no fueron responsables, y que los responsables fueron los palestinos, según ellos But then, the international media, the United Nations and the US, investigated the incident and found that Israeli soldiers had killed Abu Akleh While she was wearing a blue press vest, Israel had no choice but to admit, no soldiers had been prosecuted Y que, luego de una investigación de Naciones Unidas, Estados Unidos y medios internacionales Encontraron de que realmente un soldado israelí mató a la periodista Que estaba vistiendo un vestido, no un vestido, sino un vestido, es como que un chaleco de prensa azul Y hasta el momento, que está aquí de hecho en la foto, y hasta el momento nadie ha sido procesado Increíble Ok, 14 de 20 A pesar de que hemos visto A pesar de que hemos visto más de 10.556 palestinos muertos por la Armada de Israel entre 2001 y octubre de 2001 y septiembre de 2023 Los soldados de Israel que matan palestinos son raramente procesados Como hemos visto, las procesiones usualmente ocurren cuando Israel no tiene de otra Y no puede mentir y negar lo que el soldado hizo O sea, como que ellos se defienden hasta el final, ¿no? Ok, no sé si puedo poner esto en foto, pero Dice Más del 99% de las denuncias por daños causados a palestinos por soldados terminan sin juicio según una ONG israelí Y los pocos soldados que son procesados y condenados suelen recibir penas extremadamente leves Una vez y una vez y una vez más El cuerpo militar de Israel niega las legaciones y se ven forzados a confesar solamente cuando no tienen una excusa O no tienen de otra salida Básicamente, cuando el cuerpo militar israelí acepta y admite estas acusaciones Suelen poner excusas como que Actuamos bajo la ley Simplemente estas son manzanas podridas Entonces, básicamente Ellos intentan negar que las cosas ocurrieron Y si no funcionan Pues entonces Estas acusas son razonables Los crímenes de guerra no existen si estás del lado de los aliados Dice Fer en el chat Interesante take Interesante take Dice aquí Siguiendo el sociólogo Stanley Cohen La primera táctica de negación del ejército israelí puede denominarse negación factual o literal La segunda puede denominarse negación interpretativa Ok Bueno, aquí está el texto Los 19 de 20 dice Incluso un general de división retirado en Israel ha advertido de la cultura de la mentira y el engaño del ejército israelí Describe las investigaciones militares como llenas de mentiras, encubrimientos, recortes, ocultación de información y coordinación de testimonios Y finalmente Por último, Israel oculta documentos poco favorecedores, incluidos los que ya eran públicos El objeto revelado por Akebov y Ahaz Serkom es proteger la reputación de Israel, desacreditar a los académicos críticos y evitar el malestar palestino Evidentemente, si al día de hoy Noviembre 6 de 2023 Tú sigues creyéndote esta historia del pueblo sagrado de Dios Y que ellos merecen esa tierra y que ellos se están defendiendo y que ellos no tienen nada que pagar Es como que, o sea, no escribas en los comentarios Porque tienes que ser materialista O sea, yo puedo ser materialista y puedo ser creyente Porque, a ver, mi fe en Dios es intacta Y siempre va a estar ahí El problema es que, lamentablemente, yo no puedo poner mi religión por encima de la del otro Es así O sea, existe el libre albedrío, ¿no? Entonces, tú tienes que respetar la religión de los demás El tema de que los judíos son el pueblo sagrado Bro, para los demás, para los árabes y los musulmanes Pues, Mahoma y su gente Que no lo, no sé Son, y para los budistas y para los ¿Cuáles son los otros? Judíos y cristianos Bueno, los cristianos, pues Es que ¿Por qué me meto en esto? Bueno A lo que voy es que No se coman el cuento de la religión Por favor Es un tema meramente Es un tema meramente económico Político Geopolítico De intereses No se coman No se coman la película Si sigues creyendo en la Promised Land No has leído el Corán Ni la Torá Mira ya Basado, ¿no? Basado Es lo que es Es lo que es Yo creo que la gente Yo creo que la gente No 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 Como que no quiere aceptar Que Reino Unido y Estados Unidos A base de fuerza bruta A base de bombas Balas Y abusos Se han robado esa tierra Con la excusa de la tierra prometida Para los judíos Y el Estado de Israel ¿Cuál es la solución? Mi solución Yo creo que Debería ser Un O sea Es que claro He dicho tantas cosas Actualmente Luego de Deber tanto Y todo Yo creo que la mejor solución Es volver A 1949 Entonces Ver Cómo podemos hacer Que el plan original A ver El plan original ¿Cuál era el plan original? ¿Cuál era el plan original? A ver ¿Dónde está el mapa? Quiero ver el mapa Quiero ver el mapa De cómo Cómo estaba Ok Ok Hay un video Que Ok 1947 Yo no he leído la Torah Pero el Corán Voy en medio ¿En serio? Estás leyendo el Corán ¿Has leído la Biblia? ¿En serio? Por así Esto es Esto es Esto era Líbano-Siria Transorbania Egipto Y aquí muestra Básicamente Cómo Cómo era el plan De la ONU Este básicamente Era el Plan de la ONU ¿Ok? Y el plan de la ONU Era entonces Que lo azul Iba a ser Un estado árabe ¡Ey! Recordemos Recordemos Que el plan El plan Iba a ser Básicamente Compartir las islas Porque Jerusalén Es el pueblo de los judíos Y no se hagan los ignorantes A base de fuerza ¿Por qué? Porque ahí vivían los Los palestinos Sin más Ahí vivían los palestinos No No se hagan Los que no No es que Hay que buscarle un pueblo A los israelíes Que no tienen Un pueblo Los israelíes No tienen donde quedarse Los israelíes Necesitan un estado ¿Por qué Reino Unido Y por qué Estados Unidos No dijeron Ah no ven Toma Toma Wyoming Toma Montana Toma 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 Londres Toma Que se yo ¿Por qué no se le ofrecieron A los israelíes? No Tuvo que ser Tuvo que ser Jerusalén Por el cuento De la religión Y de que es la tierra sagrada Y que son Que a ver Que no digo Que no sea así Que sí Que sí lo es Jerusalén Belén Y demás Que está ahí mismo Es la tierra de Cristo Y demás Pero debe ser compartida Por los cristianos Los musulmanes Y por los Judíos No puede ser todo Para los israelíes Tienen que ser compartido Para los Y en 1947 Este era el plan Este era el plan original Lo verde era judío Y lo azul era árabe Buen documento ficticio para mí Pero es bueno Estar informado Para vertir una opinión imparcial Ya que la gente No quiere hablar de temas O políticos Sino de temas religiosos Pues en eso Se puede refutar El argumento de la tierra promedida Yo es que en temas religiosos Ya prefiero ni siquiera educarme Eh Porque Y que debería 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 hacerlo De hecho Debería hacerlo Pero Este Nada más por un tema De tratar de entender A esta gente ¿No? Pero Es que es Perder el tiempo ¿Sabes? E insisto Que no No estoy llamando A que la gente sea atea Porque yo no sea ateo Mi fe sigue intacta Pero tengo que entender Que En este caso La mejor solución Es que Las tres creencias Vivan en convivencia De lo más normal Y nada Resulta que en 1949 Al 67 La línea verde Que era Israel Pues se fue haciendo Más grande Y más grande Y lo que quedó Entonces Pues fue este pedacito Aquí para Gaza Esto era Cisjordania Luego tenemos que En 1900 Entre 1967 Y el 2000 Pues Israel Empezó a ocupar Todo Todo fue Ocupado Por Israel Y tenemos Entonces Que con el acuerdo Y demás Del año 2000 Y hasta la actualidad Pues en teoría Lo que ven En azul Viene siendo La tierra Palestina Una tierra Que lamentablemente Ya no es nada Porque siguen siendo Ocupados por los Israelí Cisjordania Básicamente Es parte de Israel O como se le conoce West Bank Es parte de Israel Para ellos Ellos lo controlan No puedes hacer nada Sin el permiso de ellos Y Gaza Pues es lo único Que si se defiende Gaza es lo único Que dice No No vamos a aguantar Todo esto Nos vamos a defender Es lo único Entonces Entonces Pues Eso es lo que es Y luego tenemos Este video No sé si es real O mentira Pero El Comparte López Me dijo Rafael No sé quién es Vía camarada Vladimir Kadirov Vladimir Kadirov Me suena ese nombre Me suena ese nombre No sé por qué Ok Al parecer Esto fue lo que pasó ¿No? A ver Esto es una animación Sin más Ok Esto es una animación Para que no digan No eso no fue así Es una animación No pasa nada Es una animación Básicamente Dando a entender De cómo se fueron Apropiando de las tierras Básicamente Ok Y ya estamos viendo Cómo va quedando El área de West Bank Sí Cómo los israelíes Se van apropiando De todo Exacto No Y que claro Que es una animación Pero que al final Es la realidad O sea Miren cómo estaba antes En 1948 Claro 1947 Ni siquiera estaba esto aquí No habían llegado Los israelíes Se dice En documentos Y en información Y noticias De que había israelíes Ya viviendo en el área Y así Pero eran Estranjeros Pero eran extranjeros A la fuerza Tomaron toda esta tierra Y por qué Entonces muchos de los comentarios Que me decía la gente Es que es la tierra De los judíos Pero quién dice eso Lo dice En la Biblia Lo dice En la Torah Lo dice Lo dice Porque es En la religión Los judíos Los judíos Son La gente De Dios Es increíble Es increíble ¿No? ¿Kadyrov Es el presidente Yo creo que sí Yo creo que sí Por eso es que Vladimir Kadyrov No, no, no Sam Kadyrov Pero ¿Quién es Vladimir Kadyrov? Porque claro Aquí él Uy, cuidado aquí Que no me muestren muertas Ni nada Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, ok Camarada Vladimir Kadyrov Pues no sé Quién será Vladimir Kadyrov Pero parece que es un periodista O algo Pero sí Ramzan Es el 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 líder Checheno Ok Pero Espero que antes de Poner un comentario Lo analices Y entiendas De que No es como tú dices Y doy el ejemplo mil veces Imagínate que toca En la puerta de mi casa Me dicen No, es que ahora tu casa Es mía Porque En la Torah En la Biblia Dice que somos El pueblo de Dios Y como cristianos Y judíos Pues los judíos Son los que merecen Esta tierra sagrada De La tierra sagrada De Dios Así que Por favor Sal de tu casa Busca tu ropa Y todo Y lárgate Y lárgate Porque ahora esta casa Me pertenece Porque lo dice así Es tan estúpido Bro Es tan estúpido Es tan estúpido Y no estoy faltando Y no estoy faltando El respeto A Jesús No estoy faltando El respeto A Dios A Jehová Que es lo mismo Pero Pero No No O sea Tenemos que superarnos Tenemos que superarnos Y adaptarnos A los tiempos Y entender De que Israel Es un estado Creado Por intereses Del Reino Unido Y estadounidense Y hasta que la gente No entienda eso No No van a entender Y vamos a cambiar el tema Porque ya son 20 minutos Hablando de esto